Gracias, señora presidenta. Como saben, el Venega defiende la necesidad de una ley que regule la eutanasia y que, lamentablemente, se ha hecho esperar demasiado, provocando sufrimiento innecesario. Recuerdo que fue en Galiza donde se dio la primera gran batalla por este derecho, por parte de Ramón San Pedro, el primer caso que llegó al Tribunal Supremo, pero también que las personas valientes que lo ayudaron a poner fin a su vida en 1988 fueron perseguidas judicialmente. Esto no debe volver a suceder. Pasaron, por tanto, más de 20 años hasta que estamos delante de un texto que, con carácter general, valoramos correcto, aunque he presentado enmiendas para corregir algunos aspectos, por ejemplo, para que las cautelas necesarias no limiten o imposibiliten ese derecho, no supongan trabas burocráticas que alarguen el tiempo el proceso, porque no estamos de acuerdo con la posibilidad de objeción de conciencia o porque creemos que se debe garantizar este derecho con carácter universal sin excluir a más. Pero, en todo caso, rechazamos categóricamente las enmiendas de esas fuerzas retrógradas que no se preocupan de garantizar vida digna y que tampoco entienden que la muerte digna es consustancial a esta. Esas fuerzas que siempre están más interesadas en negar derechos que en garantizarlos y que saben perfectamente, porque lo saben, que cuidados paliativos y eutanasia son derechos alternativos o complementarios entre sí, pero no sustitutivos. Ambas posibilidades deben estar a disposición de las y de los ciudadanos. Por eso, vamos a contribuir con nuestro voto a que se afiance un nuevo derecho que se entiende simplemente desde la humanidad, desde esa humanidad que parece claro que le falta a estos partidos racionarios que quieren negar. Nada más. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Regó.